Hola, ¿te cuento un cuento? Ese año en el colegio del barrio había un nuevo profesor de matemáticas y unos cuantos niños nuevos. Y uno de esos niños, ¡ay! Era de lo más bruto que había visto nadie. Daba igual lo rápido o despacito que le explicasen las cosas de números, siempre terminaba diciendo alguna barbaridad. Que si dos y dos son cinco, que si siete por tres son veintisiete, que si un triángulo tiene treinta ángulos. Así que lo que antes era una de las clases más odiadas y aburridas se terminó convirtiendo en una de las más divertidas. Animados por el nuevo profesor, los niños descubrían las burradas que decía el chico nuevo y con un ejemplo y sin números debían corregirle. Todos competían por ser los primeros en encontrar los fallos y pensar la forma más original de explicarlos. Y para ello utilizaban cualquier cosa. ¡Qué golosinas! ¡Qué cromos! ¡Naranjas! ¡Y aviones de papel! Al niño bruto parecía no molestarle nada de aquello. Pero el pequeño Luisito estaba seguro que tendría que tener una gran tristeza por dentro. Así que un día decidió seguir al niño bruto a su casa después del colegio y ver cuando se ponía a llorar. A la salida del cole, el niño caminó durante unos minutos y al llegar a un pequeño parque se quedó esperando un rato hasta que apareció ¡El nuevo profesor! Se acercó, le dio un beso y se fueron caminando de la mano. En la distancia, Luisito pudo oír que hablaban de matemáticas y el niño bruto se lo sabía todo y mucho mejor que ninguno de la clase. Luisito se sintió engañado. Así que dio una buena carrera hasta alcanzarlos y se plantó delante de ellos muy enfadado. El niño bruto se puso muy nervioso pero el maestro, comprendiendo lo que pasaba, explicó a Luisito que lo del niño bruto solo era un truco para que todos los niños aprendieran más y mejor las matemáticas y que lo hicieran de forma divertida. Su hijo estaba encantado de hacer de niño bruto porque para hacerlo bien se tenía que aprender todo primero y así las clases eran como un juego. Por supuesto, al día siguiente el profesor explicó la historia al resto de los alumnos. Pero estaban tan encantados con su clase en matemáticas que lo único que cambió fue que a partir de entonces empezaron a turnarse el papel del niño bruto. ¡Seamos muy felices siempre!